Ahora, primero felicitar al Intendente por la decisión que tomó hace 5 años más o menos cuando decidió que esa Plaza de Toros no se caiga. Junto con el apoyo de toda la comunidad coloniense, haber restaurado un patrimonio histórico como la Plaza de Toros y convertirlo en un atributo cultural y turístico para el Parlamento de Colonia es y será un éxito, una decisión afortunada. Así que dicho esto, quiero darles la bienvenida al consorcio de Plaza de Toros que ya forman parte de nuestro equipo de trabajo y se asociaron a la asociación turística. No podía ser de otra manera, equipo y equipo, estamos para trabajar en conjunto, estamos para hacer crecer el turismo del departamento y la Plaza de Toros ha sido, en estos últimos 2-3 años, un convocante desde el punto de vista turístico para nuestro departamento. Más de 100.000 personas pasaron casi por año bajo la tutela de la Intendencia hasta el día de hoy que ustedes hicieron cargo de ello y eso significa que Colonia tiene un elemento más para convocar al turista y no es un elemento menor porque es un espacio multipropósito donde vamos a poder convivir con distintos tipos de espectáculos que ustedes ya van a explicar. La comunidad coloniense toda está involucrada, aquí no hay colores, no hay situaciones que nadie ponga en duda de la valiosa decisión que se ha tomado, por lo tanto nosotros desde el punto de vista turístico, que es lo que nos compete en este caso, vamos a estar apoyando cada decisión, cada trabajo, vamos a trabajar en conjunto, vamos a buscar el segmento MAIS como hemos conversado y como ya estamos haciendo para hacer de Colonia un destino turístico cada día más grande. Así que, bienvenidos, muchas gracias y que sea toda la gestión un éxito por los próximos 20 años. Muchas gracias. Kiko dice que va a agradecer porque está casi sin voz. Kiko Ferréz, parte del consorcio de Plaza de Toros. A ver, Kiko, adelante. Bueno, no, de nuestra parte más que nada agradecer a la adopción de Turismo, de hacernos parte. Nosotros desde los primeros días cuando agarramos impulso para tratar de agarrar este proyecto, fueron de los primeros socios que fuimos a buscar porque siempre concebimos a la Plaza de Toros como dentro de un gran equipo. O sea, la Plaza de Toros para que funcione. Revisamos de todo, revisamos de la acción de Turismo y pienso que lo hemos logrado. También nos han apoyado cuando nos presentamos, tuvimos una carta de apoyo a la acción de Exiquet. Estamos muy agradecidos de estar trabajando en conjunto. Estamos contentos del lugar que hoy nos tocó, de hacernos responsables de este patrimonio. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Vemos una gran oportunidad en la Plaza de Toros. Ya empezamos a hacer cosas, a trabajar en equipo. Hace poco hicimos el 24 de agosto un gran evento que fue como nuestro lanzamiento, la lucha de la tarde, en el cual mostramos las oportunidades que tiene la Plaza. Así que bueno, yo hoy estoy un poco con la humedad tomada, así que nuestro encargado comercial, Fernando Barrios, le va a presentar nuestro proyecto. Hoy todas las posibilidades que da la Plaza, porque la Plaza tiene muchas posibilidades a nivel patrimonial, a nivel corporativo, a nivel social, a nivel de maíz. Y bueno, vamos a mostrar un poco las oportunidades, también las empresas, las oportunidades que tienen para poder llevar proyectos también en la Plaza de Toros. Y vamos a contarle novedades, porque también el consorcio está con muchas ganas, con mucha ansiedad, que también la tenía Colonia, de que pasen cosas. Y todo lo que pasa en la Plaza de Toros es importante por el volumen que maneja, que pienso que es un eslabón que hacía falta en Colonia. Pienso hoy en día muchos proyectos que se soñaban, hoy en día con la Plaza y todos juntos vamos a lograrlos, de llegar a mercados, de movilizar gente. Se acuerda que la Plaza tiene una convocatoria en espectáculos de hasta 40.000 personas, en algunos eventos. Y por supuesto nuestro público son los colonienses, que es fundamental. Pero en cada cosa que hacemos, traemos turismo, traemos gente, esa gente tiene que alojarse en algún lado, tiene que comer. Así que es un trabajo en equipo. Así que bueno, muchas gracias a la Asociación de Turismo por trabajar en conjunto, por hacernos partes. Y bueno, ahora Fernando le va a presentar el proyecto. Antes de dar paso a Fernando Barrios, que está aquí. En unos minutitos el Intendente se va a tener que retirar, lo disculpamos porque va a dar el gran premio normando a la hembra que es del departamento de Colonia, una cabaña. Así que bueno, también. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Otra tarde linda en la Expo Prado. Antes agradecer a autoridades, amigos, entidades, prensa. Y bueno, vamos a contarles un poquito todo lo que se está haciendo en Plaza de Toros y lo que se viene. Bueno, como ya saben, es un centro cultural que se estuvo reformando y es una obra única en la ciudad de Colonia. Este elabón era necesario, era fundamental para darle este movimiento y esta cadena de comercialización que se va a ir dando en todo el departamento de Colonia gracias a este patrimonio que estamos presentando hoy. Plaza de Toros está compuesta por un consorcio que lo gestiona Conavit, que es la empresa constructora que hizo la Plaza de Toros, Gestak, que es la empresa que administra, y Ferrés y Pizerno, que son productores. Pico acá nos acompaña, ya conocidos en el medio, y que han hecho muchos espectáculos y muchos shows a nivel Montevideo y Uruguay. Bueno, lo que buscamos es que sea un centro cultural y de referencia. O sea, que todo lo que pasa a nivel turístico, todo lo que se pueda gestar, pase por lo que es Plaza de Toros hoy, que ahora vamos a ver un poquito qué es lo que se está haciendo y qué es lo que estamos proponiendo para poder lograr esto. El proyecto, bueno, estas tres palabras que son claves para todo nuestro camino, inclusivo, inclusivo porque buscamos eventos de alta gama, pero también para que todo el mundo pueda entrar y conocer, para que todo el coloñense, todos los uruguayos y toda nuestra región pueda conocer y llegar a este patrimonio que es la Plaza de Toros. Amigable, amigable, somos un proyecto de puertas abiertas, donde vamos a seguir trabajando una misma línea de productos que ya venimos haciendo con la Asociación Turística, con la Dirección del Turismo, con el Ministerio de Productos Regionales, de Kilómetro Cero, de dar las puertas abiertas para posibilidades que nos propongan y proponer. Y dinámico, que creo que es lo más divertido, es todo lo que se puede hacer en Plaza de Toros. Ahora lo vamos a ver un poquito, uno piensa en Plaza de Toros, en el patrimonio, pero no solamente el patrimonio. En esta estructura vamos a poder crear, divertirnos, gestar. Arrancamos con lo que es la parte de patrimonio cultural, sí. Se pueden generar visitas guiadas todos los días, pero también estamos en la búsqueda de lo que es la parte de comercialización, MAIS, todo lo que es la parte de congresos y eventos. Damos un paso más en Colonia, otra plataforma, que nos permite generar otra cadena de comercios para todo el departamento. También es una empresa que va a tener eventos corporativos para aquellas empresas que quieran lograr su fiesta de fin de año, su reunión, su kick-off o lo que quieran, también van a poder lograrlo aquí. También eventos sociales, 15. También vamos a tener diferentes temporadas, donde vamos a tener una carpa, que se van a poder generar diferentes tipos de eventos. Y por último, propuestas comerciales, que ahora vamos a desarrollar un poquito más, que se van a dar dentro de la Plaza de Toros. Bueno, acá mostrarles un poco todo lo que se puede llegar a hacer en la Plaza de Toros. Nosotros estamos mirando lo que es un escenario, una grada, pero también tenemos desarrollos que se pueden dar en la galería, se pueden dar en la esplanada exterior, se pueden dar en los espacios multiespacios que están dentro de la Plaza de Toros. Nosotros acá podemos tener eventos que van desde 10 personas hasta 4.000 personas. Y esto es un puntapié inicial que, como decía Kiko, hay que dar de comer, hay que alojarlos, hay que tener transporte, hay que tener un equipo preparado para todo lo que se viene. Y esto lo vamos a proyectar desde esta plataforma. Acá mostrarles un poco lo que fue alguno de los eventos que vamos a ver algunos videos de conciertos que albergaron hasta 4.000 personas. También comentarles cómo va a funcionar. Plaza de Toros va a tener dos temporadas. Va a tener una temporada de conciertos en la época más linda, de verano, de primavera, donde se va a utilizar el ruedo, donde vamos a presentar ya los shows que se vienen, pero también vamos a tener una temporada de congresos y eventos. Esta carpa que se va a montar en el ruedo va a poder albergar congresos de hasta para 1.500 personas, donde vamos a poder lograr ferias, vamos a poder lograr presentaciones. Y es un lugar que faltaba en Colonia y es el tabón para poder proyectar otras cosas. Bueno, acá lo que ya se hizo, nosotros comenzamos con Plaza de Toros con un desfile excepcional de una diseñadora que nos disparó, una diseñadora muy conocida, Agatha Ruiz de la Prada, diseñadora española, donde eligió Colonia del Sacramento y Plaza de Toros para hacer su lanzamiento de marca con la inauguración de la plaza. También hemos tenido ya algunos shows en vivo con gran éxito. Hemos tenido la noche de la nostalgia de Océano FM, la noche de la nostalgia original, donde se vistió la Plaza de Toros de un modo impecable y fue la presentación para toda la gente de Colonia. y otros eventos particulares que se han dado en la galería a través de empresas que ya nos han contratado. Acá vamos viendo diferentes formatos en Render y ya hay algunos que ya se pueden dividir y ya quien va a conocer la Plaza de Toros, hay otros formatos que se están dando en la galería, donde no simplemente es una visita. Uno puede ir a una visita, pero puede ir a tomar algo, puede ir a tomar un café, puede ir con los chicos. Si el tiempo está feo, recordemos que está techado, o sea que hay una actividad también para cubrir esa necesidad que buscaba Colonia. Acá un poco lo que se presentó ya, otra de las partes que se estuvo trabajando, Plaza de Toros estuvo presentada como centro de exposiciones en la feria más grande de eventos y congresos a nivel latinoamérica, en FIEXPO Panamá. Acá lo que le mostraba es que no solamente piensen en un ruedo, sino que hay zonas multiespacios, hay diferentes gradas, las galerías, las granadas exterior, simplemente un número. Hoy contamos con un espacio que pueda albergar un espectáculo para 4.000 personas. Acá un poco lo que va a quedar, el montaje de esta carpa que ya se viene, que es una carpa transparente con toda la tecnología, climatizada, para poder albergar todos estos shows y espectáculos que les estamos contando. Eventos llave en manos. Bueno, esto para nosotros es muy importante, dado que parte del consorcio son productores ya reconocidos, era una necesidad para Colonia, para que aquellos eventos o cosas que se vayan a dar, que nosotros se los podamos dar completamente. Acá no hay que pensar, nos contactan, nosotros desarrollamos el proyecto desde el punto uno hasta que se finalice el evento. Sea técnica, decoración, gastronomía, alojamiento, tours, y todo lo que se puedan imaginar, hoy lo podemos desarrollar desde aquí. Producción integral. Recordemos que también se van a dar muchos espectáculos y muchos shows a nivel de todo el año y todo lo que se viene. Y no solamente las producciones son dadas de casa. Nosotros esperamos que se propongan diferentes producciones, que se pueden hacer compartidas, que se pueden hacer íntegras, pero que también hoy ya con una productora de excelencia que podemos desarrollar todos estos proyectos en Colonia. Locales comerciales, importancia que tiene. No nos olvidemos de trabajar el kilómetro cero y darle el protagonismo a los productos regionales y a los productores locales que tenemos en el departamento. Se están cerrando ya negociaciones con un restaurante, con una cafetería, con una quesería y una tienda de merchandising. O sea, que todo esto ya se está desarrollando para que en un cortito tiempo la gente pueda tener más propuestas y más propuestas gastronómicas, de arte y otras en Plaza de Toro también. Las etapas. Bueno, esto yo creo que era lo que estaban esperando, que es un poquito todo lo que se viene. Todo lo que se viene ya lo pueden comprar por Red Tickets. Todas las entradas ya están comercializadas, o sea que en Red Tickets pueden comprar todos los shows y espectáculos que ahora les vamos a presentar. Esto un poco mostrarles lo que fue la noche de la nostalgia que ahora lo vamos a ver en algunos videos, un poquito más dinámico con música, un espectáculo buenísimo y que marcó un antes y un después para lo que es el departamento y para lo que es Colonia también. ¡Gracias! ¡Gracias! Esa es la base de mi soledad Esa es la base de mi soledad Sin poder de mí No me analice No me analice Yo sé que no siempre A mí me vuela primero Tan por posible No me analice Yo sé que no siempre Yo sé que no siempre Y por último mostrarles Qué es lo que se viene Porque tenemos una serie De espectáculos Y actividades Que se vienen a cortito plazo Tenemos vacaciones de primavera Ya la semana que viene No nos preocupemos Por el mal tiempo No nos preocupemos Qué hacer en Colonia Hoy Plaza de Toro Tiene visita Tiene actividades para chicos Va a haber propuestas gastronómicas O sea, esto ya va a estar Desde el jueves al domingo Desde 10 de la mañana A 18 horas Para todas aquellas familias Todos los hoteleros Todos los informantes turísticos Que no sepan qué hacer Plaza de Toros Tiene propuestas también Vamos a tener El encuentro diverso Nos sumamos a la diversidad Con los amigos de Casa Frick Que están por ahí Vamos a tener un encuentro Con un evento especial El viernes 22 Con música Con arte Con performance Para pasarla bien Encuentro que anteceda La marcha de la diversidad En Colonia El día sábado Vamos a tener El día del patrimonio Día del patrimonio Con una serie De espectáculos Y de shows Todos los días Con música Con arte Para poder deleitarlos Con nuevas propuestas También Acá en Plaza de Toros También aprovechamos Los fines de semana largo O sea, nos acordamos De los amigos de enfrente Y vamos a tener propuestas Para los fines de semana largo La Plaza Vive La Plaza Vive Va a estar Desde el día 13 Por el feriado De la diversidad cultural Al domingo 15 Donde de la mano De la verbena Vamos a hacer Vamos a montar Toda la Plaza de Toros Con un concepto De gastronomía De música De arte Para toda la familia Y bueno Acá un poquito Ya lo que se está confirmando Ya tenemos confirmado El show De Jaime Ross Para el día Sábado 28 de octubre A las 21 horas No dejen de comprar Sus entradas Porque viene muy bien La venta Por repiques Show confirmado Se viene La Vela Cuerca El sábado 18 de noviembre En Plaza de Toros También Y para finalizar Vamos a tener A la Berizo Sábado 16 de diciembre Contarles que esto Es lo que está confirmado El día de hoy Capaz que se vienen Más cosas Y bueno A estar atento Por eso No nos dejen De seguir en las redes Arroba Plaza de Toros Y lo vamos a dejar Con un poquito De más información Y otros videos De todo lo que ha ocurrido Agradecerles Y bueno Vamos arriba Colonia Y Plaza de Toros También ¡Gracias! 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 Me habla a mí Este tipo Me habla a mí ¿Será que no entendí? ¿Será que me perdí? ¿Y? ¿Para qué me voy a complicar? ¿Para qué me voy a cuestionar? Si soy feliz así Sé que el silencio Es a veces violento Pero estoy jugando Si no será necesario Escuchar un poco más Lo que pienso Y apagar un rato la radio Y yo sigo acelerando Bueno, tengo aburro Ya bailando duro Nunca te olvidé Algo que no sé Si necesito Pero quiero Y cada mañana Siempre me pregunto ¿Por qué te estás cansado? ¿Quién? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!